... Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están señoras y señores? Muy bienvenidos a esta Tribuna de los Pueblos... ...que regresa después de estas fiestas navideñas... ...es la primera tribuna de los pueblos de este año 2015... ...que va a tener citas destacadas... ...como por ejemplo las elecciones del próximo mes de mayo... ...elecciones municipales. Vamos a hacer una visión general de este año que hemos comenzado... ...sobre la ciudad de Úbeda, las expectativas... ...será 2015 el año de la recuperación... ...será mejor año que 2014 para la ciudad de Úbeda... ...y para ello tenemos con nosotros en esta Tribuna de los Pueblos... ...a los portavoces de los diferentes grupos políticos... ...que ustedes muy bien conocen... ...Francisco Mendieta, portavoz del PA, bien hallado... ...Hola, buenas... ...Diego Martínez, portavoz de Izquierda Unida, hola... ...buenas noches... ...Luis Aleiva, portavoz de Iniciativa Popular Opetense... ...Hola, buenas noches... ...Andrés Crespo, portavoz del PSOE... ...buenas noches... ...¿qué tal? ...y José Luis Romera, que él es concejal de Agricultura... ...pero en la tribuna ejerce como portavoz del Partido Popular... ...¿qué tal? ...bien hallado... ...muy buenas noches... ...a todos feliz año nuevo... ...igualmente... ...y bueno pues comenzamos con los diferentes planteamientos... ...empezamos por Paco, ¿esa visión general será mejor este año... ...para Úbeda que 2014? Yo creo que la gran ventaja del año que hemos estrenado hace pocos días... ...es que hay elecciones municipales... ...yo creo que es la gran ventaja... ...entonces pues el futuro de lo que pase, de lo que transcurra en el año 2015... ...va a depender de los ciudadanos y de las ciudadanas... ...va a haber oportunidad de votar... ...y desde luego el planteamiento que hacemos los andalucistas... ...pues es bastante claro... ...y es que necesitamos un cambio... ...es como el equipo de primera división de fútbol... ...que está en los últimos puestos y cambia al entrenador... ...pues creo que el 2015 puede ser un año bueno si se cambia al entrenador... ...hay un equipo de gobierno que no funciona... ...y los ciudadanos pues van a tener la oportunidad de decidir... ...si continúan o si se abren a otras alternativas... ...con independencia de la celebración de las elecciones... ...yo de lo que sí estoy convencido es que el ayuntamiento puede funcionar mejor... ...y que ha habido un déficit democrático en esta corporación... ...ha habido falta de diálogo... ...todo lo que sea funcionar y trabajar de otra forma... ...y dar un aire nuevo a la corporación... ...pues sin duda será muy positivo... ...a mí me gustaría ver el futuro con optimismo... ...yo creo que todo lo que deseamos es que... ...pues tanto a nivel de Úbeda... ...como a nivel de Andalucía o del Estado español... ...pues la crisis vaya desapareciendo poco a poco... ...que se vaya generando empleo... ...y bueno pues para eso como decía antes... ...pues los ciudadanos van a tener la oportunidad de expresar su opinión... ...yo soy optimista pero soy optimista si se produce el cambio. Bien, Diego. Sí, bueno este año en el que estamos, el 2015... ...tenemos como horizonte inmediato lógicamente las elecciones municipales... ...creemos que la vida municipal va a cambiar muy poco... ...con respecto al año pasado... ...me refiero en cuanto a actitudes del equipo de gobierno... ...con actitudes, el déficit democrático que ha mencionado Paco Mendieta hace un momentito... ...y bueno ya digo el horizonte va a estar puesto en mayo... ...hasta mayo que el equipo de gobierno, bueno y todas las administraciones... ...entren locales, entren en funciones... ...pues creo que va a haber una parálisis total y absoluta en el ayuntamiento... ...no se van a celebrar con comisiones salvo las estrictamente imprescindibles... ...y de trámite o puede ser posiblemente las de Hacienda y poco más... ...y algún pleno extraordinario... ...pero no creo que haya más actividad en el ayuntamiento... ...por tanto el horizonte, el futuro, la meta está en mayo de las elecciones... ...y efectivamente pues ojalá el pueblo hable y hable... ...en el sentido de que decida cambiar este equipo de gobierno que hay actualmente en el ayuntamiento. Luisa. Luisa. Bueno yo lo primero que quiero es felicitar, aunque ya lo hemos hecho en general... ...a los ciudadanos, a los vetenses lógicamente este 2015... ...de forma entrañable, de forma personal y por supuesto en representación de lo que es mi formación política. Dicho esto, yo oí atentamente a mis compañeros de mesa, tanto a Paco como a Diego... ...y bueno, decían que quieren ser optimistas, yo quiero ser realistas... ...y la realidad que tenemos hasta el día de hoy es más que mejorable... ...yo creo que eso es algo en lo que podemos estar de acuerdo seguramente todos. Yo creo que es un año por otra parte ilusionante, ilusionante porque hay una posibilidad... ...de desarrollar una nueva forma de hacer la gestión desde el punto de vista político... ...que es por lo que estamos aquí y desde el punto de vista de gestión municipal... ...que al fin y al cabo es lo que se hace desde un ayuntamiento... ...administrar y hacerlo de forma adecuada con la prestación de servicios... ...que se necesitan con una contención en los gastos que al día de hoy no existen... ...con servicios que se nos han eliminado de varapalos absolutos... ...como por ejemplo hace unos minutos me paraba en la calle una señora... ...y me olvidé a recordar el tema de la reposición... ...que es una de las consignas que es de la Iniciativa Popular Uruguetense... ...por la que va a seguir luchando la reposición de un servicio público... ...de un servicio de autobuses urbanos, muy especialmente para determinados... ...tipos de personas que tienen un perfil de discapacidad o personas mayores... ...se ha hecho una discriminación clara en materia personal... ...dentro del propio personal del ayuntamiento... ...el arbitrio, el capricho, la discrecionalidad de este alcalde que impone... ...que gobierna como todos hemos podido comprobar lamentablemente a golpe de decreto... ...y por tanto lo que hay que intentar es resarcir todo eso malo... ...y reponer en la segunda, me atrevo a ser futurible en este sentido... ...y decir que yo sí creo firmemente que va a haber un cambio de gobierno... ...tiene que haberlo porque es necesario para el desarrollo... ...y el buen funcionamiento del ayuntamiento uruguetense... ...y creo que en esos meses restantes, esos seis meses y términos... ...de este año 2015 lo que habrá que hacer es enmendar y desandar... ...lo han dado que esté mal hecho, es decir, corregir lo que realmente... ...hayan sido errores y desde luego consolidar, como no, aquello que esté bien hecho... ...o que sea mejorable, yo creo que esa es la línea que tenemos que seguir... ...ser realistas y gestionar y buscar una buena gestión para nuestra ciudad. Andrés. Sí, yo creo que este año yo veo una parte donde va a continuar el caos... ...en el sentido que el equipo de gobierno no va a pensar nada más que... ...cada uno de ellos en su sillo... ...en cómo conservar el poder para ellos, en definitiva, seis meses perdidos... ...pero también lo veo desde la perspectiva de una de las grandezas de la democracia... ...que permite corregir errores cada cuatro años a través del sufragio universal. Quiero decir con esto que yo espero que el año 2015 se vea la luz... ...pero la luz de la esperanza para que desaparezca este equipo de gobierno... ...que ha sido una pesadilla diaria y constante... ...porque en vez de gobernar lo que ha hecho es perseguir a todos los colectivos... ...y a las personas de Úbeda en cuanto no le ha tenido en cuenta, no le ha dado información... ...y tenemos la evidencia contrastada de que inclusive a los grupos de la oposición... ...no nos ha dado la oportunidad de expresarse en ninguna comisión... ...pues ya ni siquiera se celebran comisiones... ...y bueno, puede ser también, y creo que va a ser, que este 2015 va a traer un equipo de gobierno... ...distinto, diferente, con otros conceptos de lo que son las formas... ...creo que por primera vez se puede empezar a hablar de una política con mayúsculas... ...que se atienda a los ciudadanos y que entre todos, entre todos... ...la oposición y el equipo de gobierno y los ciudadanos contribuyamos de la mejor manera... ...a que este socavón enorme que ha dejado, que va a dejar el Partido Popular... ...pues entre todos, insisto, se vaya rellenando y consigamos lo que en anteriores corporaciones... ...del signo que fuera, se ha hecho, que es que haya transparencia... ...que las actuaciones dictatoriales desaparezcan y las buenas formas sean algo que garanticen de verdad... ...el que la política sirva para lo que debe de ser, para atender los problemas... ...de los ciudadanos y ciudadanas de UBEDA. José Luis. Sí, bueno, en la misma línea, efectivamente, como hemos hecho todos... ...y en lo propio, bueno, en este comienzo de año, de no solamente la felicitación que por rigor conlleva... ...sino de que, bueno, pues lógicamente todos queremos empezar un año con las mejores ilusiones... ...y efectivamente un año que además, bueno, pues tiene una particularidad muy importante... ...que efectivamente es un año electoral, ¿no? Las elecciones municipales, pues lógicamente están a la vuelta de la esquina... ...y, bueno, y lógicamente que se puede esperar y es el discurso que lógicamente le corresponde... ...por parte de la oposición, pues lógicamente tener ese aliciente y esas ganas de poder gobernar... ...y lógicamente, pues es lógico por parte de ello y por parte de todo, ¿no? Pero bueno, dentro de la línea de algunas intervenciones que se han dicho... ...y creo que es la más apropiada dentro de lo de ser realistas... ...pues efectivamente con esa realidad entramos nosotros y la realidad nos decía... ...de que hay muchas cosas que hacer por el pueblo de UBEDA... ...y en esa línea en la que se ha trabajado, se sigue trabajando y esperamos trabajar... ...por parte del Partido Popular a partir de o siguiendo con el proyecto que iniciamos... ...como digo, en el 2011 y como digo, pues con la idea de continuar a partir del 2015. Pero como digo, la realidad es la que es y la realidad nos decía de que había una deuda... ...muy importante, pues generada por políticas nada correctas y entre ellas la del Partido Socialista... ...donde estábamos hablando de cerca de 30 millones de euros de un endeudamiento... ...y la verdad es que hacer malabares con las manos cortadas, pues la verdad es que es bastante difícil, ¿no? Y era un poco la situación que nos encontramos, es muy fácil andar cuando está el camino despejado... ...con el camino fácil anda cualquiera, hasta los más torpes lo hacen... ...pero sin embargo cuando estamos hablando en la niebla y encima hay piedras en el camino... ...y alguna que otra zancadilla, pues con intención de no querer ayudar... ...pues evidentemente el camino se hace bastante difícil. Bueno, pues entrando por ejemplo en mi área, pues yo no sé lo que hizo el Partido Socialista... ...con 500 kilómetros de camino, por lo tanto, como nada. Sin embargo ahora vienen con la posibilidad de que no os preocupéis que lo que antes no hicimos... ...lo vamos a hacer ahora, hombre, eso se llama engañar a la gente, engañar a la ciudadanía. Sin embargo nosotros estamos hablando de hechos. Una deuda de 30 millones, bueno, pues va por el camino ya en el 2014, pues en torno a 5 millones... ...por lo tanto yo creo que la diferencia es palpable y clara de lo que es hacer una buena gestión económica... ...y evidentemente eso se traduce en resultados y como digo, en agricultura, pues de 0 kilómetros a 350. Un parque móvil que no existía, no había ni una llave inglesa en agricultura... ...bueno, pues tenemos motoneveladoras, tenemos retrojabadoras, tenemos rulos, tenemos un parque en condiciones... ...y que ahí están los resultados, ¿no? Por lo tanto, como digo, eso no puede ser para el Partido Popular el conformarse, sino todo lo contrario... ...pero sí precisamente a partir del 2015 las expectativas son muy positivas... ...porque si en una situación verdaderamente complicada pudimos hacer este tipo de cosas y muchísimas más... ...pues evidentemente a partir de ahora va a ser mucho más fácil. Paco. Bueno, yo no creo que la deuda del ayuntamiento actualmente sea de 5 millones de euros, yo creo que da bastante más... ...podríamos multiplicar por 4 o por 5 perfectamente, ¿no?, o por 6. En cualquier caso, yo creo que si hemos tenido malas experiencias de alcaldes en los últimos años... ...malas experiencias de gobiernos municipales, de equipos de gobierno, me parece que Úbeda tiene un gran potencial... ...y creo que con un buen alcalde y un buen equipo de gobierno apoyándose en la opinión de las personas... ...y apoyándose en la opinión de la gente, de los colectivos, es posible que Úbeda mejore mucho en los próximos años. Y estamos hablando de una ciudad que está muy viva, una ciudad que tiene un tejido comercial activo... ...a través de la asociación de Alciser, por ejemplo, un tejido deportivo también magnífico, culturalmente también... ...entonces es que vivimos en una gran ciudad, lo que pasa es que es una gran ciudad que hasta ahora no ha tenido la dirección mejor posible... ...más bien, es que hacer un diagnóstico de Úbeda es realmente fácil, es que los ciudadanos saben cuál es la situación real de nuestra ciudad... ...y es que no hemos tenido buenos alcaldes en Úbeda, o no hemos tenido grandes alcaldes en Úbeda, alcaldes que cambien la ciudad... ...por eso yo estoy convencido que aprovechando el enorme potencial que tiene Úbeda, en el Olidar también, el tejido económico que podemos crear... ...es posible que Úbeda sea una ciudad que pueda salir de la situación de crisis o que pueda paliar la situación de crisis o de desempleo... ...más fácilmente que otras ciudades, pero para eso hace falta que quien está al mando, pues sea una persona que dialogue, que consensúe... ...y ya no me refiero a hablar en el seno de las comisiones con los partidos políticos, que me parece que eso es básico... ...y no se ha realizado en esta corporación, sino apoyarnos en la gente, en ese dinamismo... ...tan magnífico que hay en Úbeda y que en muchos casos está totalmente desaprovechado. Diego. Sí, bueno, vaya por delante, que efectivamente nuestro grupo municipal, con solamente los dos concejales, la verdad es que bien poco podíamos hacer y podemos hacer, ¿no? Nosotros siempre, básicamente, hemos luchado por que hubiera transparencia, sobre todo transparencia. O sea, cosa que ha brillado por su ausencia durante, además ha habido un pareado, ha brillado por su ausencia durante los tres años y medio que hallamos de gobierno municipal. Me voy a remitir a los hechos y a un ejemplo reciente, en la última contratación con el plan de empleo de la Junta de Andalucía... ...pues la sensación que hay, la sensación que hay, es que no se ha hecho transparente. Hay mucha gente descontenta, viendo que gente que estaba capacitada y reuniendo requisitos, no lo han contratado... ...y sin embargo han contratado gente con menos capacidad laboral, o por lo menos menos formación, y que no reunía requisitos. Tanto es así que nosotros hemos pedido documentación al respecto. Una serie de documentos que hemos pedido, los pedimos a primero de noviembre. Bueno, pues estamos en enero del siguiente año y todavía no se nos ha remitido absolutamente nada. Cuando se trata de hacer una fotocopia o de sacar un listado del ordenador, es decir, que se hace en cinco minutos. Bueno, pues no nos ha remitido. ¿Qué sucede? Pues que entonces nos refuerza más la idea de que las cosas no se hacen con transparencia. Y básicamente lo que buscamos es que se hagan las cosas con transparencia. Que es que las paredes y todo de la administración local tiene que ser de cristal, absolutamente de cristal. Y vemos que aquí puede ser de cristal, pero de estos opacos porque lo dejan pasar a la realidad. Por tanto, lo que buscamos, ya digo, es esa transparencia que no existe, no existe de ninguna manera. Y el diálogo, ya lo ha mencionado Paco Mendieta, el diálogo es que, bueno, que ha brillado por su ausencia. Es decir, no se ha podido dialogar porque, entre otras cosas, las comisiones donde se debaten las cosas... Porque en realidad, cuando se va al pleno con los asuntos ya informados, pues prácticamente poco hay que discutir. De hecho, prácticamente no se hace nada, salvo las mociones, los riegos y preguntas. Pero es que el diálogo, ya digo, también ha brillado por su ausencia. Y eso básicamente es lo que tiene que saber la ciudadanía. Que se hace todo a golpe de decreto, que se hace todo por narices. Y verdaderamente una ciudad con 35.000 habitantes o 36.000 habitantes no se debe, no se debe, se puede, pero no se debe gobernar así de ninguna de las maneras. Luisa. Yo estoy completamente de acuerdo con esta última parte que comentaba el portavoz de Izquierda Unida, Diego, en este caso. Yo en contra de lo que sí que decía también Diego, creo, en este caso, aunque son distintos el número de votos, nuestra formación política tiene más votos en este caso que Izquierda Unida, pero el mismo número de concejales como representación institucional, yo tengo que decir que creo que se puede hacer mucho. Y de hecho son muchas las propuestas, o al menos desde el punto de vista de una oposición fiscalizadora por una parte, como debe ser, pero también con capacidad de trasladar propuestas e iniciativas que se puedan llevar a cabo. No solamente a través de las mociones, sino de distintas comisiones informativas y en un momento dado, y yo quiero plantear, porque algunas de ellas ya las destaqué en una valoración que se hizo del año pasado, del 2014, como puede ser el Centro Municipal de Información de Turismo, que recientemente de una forma creo que bochornosa, como es propio de este alcalde, se ha abierto las puertas de cara más expositiva y preelectoral que realmente para su consolidación y funcionamiento, por ponerles un ejemplo, pues lamentablemente hay un antes y un después en esta legislatura que tengo que darles también un dato para que no se vuelva a repetir, que es la que tiene más casos de judicialización, o sea, de tener que denunciar y llevar al juzgado a este alcalde y al equipo de gobierno por la falta de procedimiento en todas las contrataciones, de momento, presumiblemente y fehacientemente, cuando así se diste desde la vía judicial, no hablo ya de personal porque ya venimos reiterándolo en demasía, pero eso es una atropelía lo que hace este alcalde y unos abusos de autoridad absolutos a la hora de hacer una serie de pagos. Yo tengo que desmentir aquí lo que al señor Romera le han trasladado que diga, yo tengo que desmentir aquí que se otorguen o achaquen a sí mismos, como mérito propio, una magnífica gestión económica, porque mire usted, ha sido el jurado, ya lo conocemos, lo conocemos hace muchos años, además. Y el señor Jurado se ha limitado, como cualquier otro equipo de gobierno hubiera tenido también la suerte, de que desde un gobierno central, en unos acuerdos realizados con un banco a nivel europeo, hayan tenido unos fondos con los cuales pagar a proveedores. Y además han tenido la suerte de tener a una formación política, y termino, que ha sido responsable, que ha sido responsable, en este caso hablo de iniciativa poblano vetense, para brindarle la mano cuando se trató el asunto de pagar 13 millones de deuda a los proveedores, para poder así ir filtrando precisamente ese plan de saneamiento que nunca se llegó a hacer, aunque se retuvo en los cajones. Por tanto, creo que debemos hablar de realidad y no de falacia, señor Romera, simplemente por decir literalmente la verdad. Andrés. Sí, desde luego hay que ser osado para venir a un debate y falsear algo tan elemental, como es que todos en Úbeda sabemos que la deuda de los bancos ronda casi los 20 millones de euros, a no ser que sepa usted que no lo han condonado los bancos, no lo sé. Pero desde luego sí le quiero decir una cosa. El gobierno de ustedes se ha destacado por ser auténtico caos, opacidad y basado en la mentira. Ustedes no han sido capaces nunca de explicar qué modelo de ciudad tienen. Han hablado de su programa electoral y yo lo he repasado, ustedes no han cumplido ni con el 5%. Porque cuando llegaron al poder se han entretenido cada uno en hacer lo que les ha parecido oportuno, que era generar problemas en todos los colectivos. El Grupo Municipal Socialista le tenemos vocación de recuperar una mayoría suficiente para gobernar y queremos hacer lo contrario de lo que ustedes han hecho. Queremos hacer una política de empleo, sí, no se sonría. Ustedes han sido la peor gestión desde la democracia en políticas de empleo, la peor. Colgaron los papeles allí en la bolsa de empleo y no se han preocupado en absoluto, ni siquiera dan cuenta del dinero que les viene de otras administraciones. Hacer una política de empleo dedicada a que la gente que no tiene empleo lo consiga. Que los servicios sociales sean una realidad, no los que ustedes están gestionando, que si ni siquiera se reúnen para ver los problemas que tienen. Las políticas agrarias, usted que empieza a hablar de caminos, ¿por qué no hablar de caminos? ¿No habla usted de personas? ¿Ustedes se han presentado una moción para que les rebajen los sueldos, esas las cotizaciones a las personas que se dedican a trabajar la tierra? Y ustedes no han votado a favor y viene su ministra y dice que los van a rebajar y todavía estamos esperando que los rebajen. Y detrás de eso hay miles de personas con necesidades. Usted no va a venir ahora a hablar del pasado, de lo que no hizo. Usted se puede inventar lo que quiera, pero la realidad negativa la tienen todos los ciudadanos. Podríamos hablar de comercio. ¿Qué están ustedes haciendo con el comercio? ¿Saben lo que han hecho con el comercio? Pues una subida bestial de impuestos es lo que ustedes han hecho. Podríamos hablar del deporte, que ni siquiera se reúnen y saben la problemática. Podríamos hablar de turismo y un largo etcétera. En definitiva, ustedes han dejado las cosas fáciles. El que llegue, y nosotros esperamos llegar, simplemente con dedicación, con un poco de dedicación y escuchando a la gente, se puede hacer una magnífica gestión, porque ustedes de verdad han sido un caos. Sí, la verdad es que escuchar al señor Crespo, con todo el respeto que merece, evidentemente, igual que el resto de los contretulios, pero vamos nada más lejos de la pura realidad. Evidentemente dice que cuando ellos entren, en primer lugar tienen que entrar, van a hacer todo lo contrario. Eso ya lo sabemos. Evidentemente, si estamos hablando de una política que no nos ha tocado en otro momento, de austeridad, de recortes, de no hacer todo lo que uno realmente quiere, y como digo, en una situación verdaderamente complicada, pues está clarísimo que ustedes... Estamos en Úbeda, señor, por favor. Estamos hablando de Úbeda. Todo lo contrario. Pero mire usted, la situación de crisis también existe en Úbeda. No lo sé si usted aterrizó en algún momento en la tierra, y en la tierra de Úbeda, pues estamos también en crisis. Entre otras cosas generadas por ustedes, y lo reitero una vez más, porque aquí parece que no nos acordemos, no hace falta llegar a Madrid, ni hablar incluso de Zapatero, que bueno, que también, lógicamente, es culpable y también dejó su huella en todo lo que nos concierne. Pero como digo, solamente centrándonos en Úbeda, evidentemente sabemos cuál es la política suya, la de no hacer nada y derrochar todo lo que se pueda. Pero precisamente nosotros estamos en la otra línea. Y muchas veces hay que tirar de decretazos, claro que sí. Y muchas veces, ¿por qué? Pues porque cuando se está en el gobierno, o en este caso en el equipo de gobierno, la oposición también forma parte del equipo. Y cuando la oposición lo único que hace es poner zancadillas, y lo que hace no es colaborar, pues evidentemente es difícil y se puede avanzar. Esa es una de las grandes partes y de los grandes problemas que nos vemos abocados en este sentido. Evidentemente nosotros somos conscientes de que no tenemos mayoría. Pero teniéndola o no teniendo, evidentemente la cuestión de diálogo, y cuestiones de hablar, y evidentemente cuestiones de transparencia, el mensaje político que ustedes lanzan, claro, es el mensaje que no queda otro. Pero aquí lo que hay que hablar son de los problemas y realidades. Y cosas que yo todavía no he oído nada, porque entre otras cosas no lo tienen. Y claro que nosotros tenemos un guión a seguir, claro, el que hay que seguir, en estos casos, que es el programa electoral, donde ya tenemos gran parte del programa, muy hace ya tiempo, bastante incumplido. Y bastante, por lo tanto, la asignatura y el compromiso que adquirimos con la ciudadanía, por lo tanto, estamos bastante inconformes. Claro que ha habido errores. Hombre, pues por eso el que hace se equivoca, claro. El que no hace, evidentemente, pues tiene esa virtud de no equivocarse. Pero ahí es donde está la cuestión. Y como digo, a partir de que la situación se está recuperando. Y prueba de ello lo estamos viendo. Bueno, o es que no hemos visto las calles de gente en los días ahora de Navidad, Reyes y los propios comercios lo están diciendo. El potencial de hueda se está recuperando desde el punto de vista comercial, siendo un año agrícola muy malo, no, pésimo. Y eso, sin embargo, se está viendo en resultados, aún así siendo tan malo, bueno, pues se ha visto una alegría que es palpable y la puede ver cualquiera. Por lo tanto, quiere decir que la situación está tomando otra línea muy distinta. Y eso es lo que tiene que entender la ciudadanía. Si en situaciones difíciles, como ha sido en estos cuatro años, en estos casi cuatro años, hemos podido hacer bastantes cosas, pues lógicamente en situaciones más favorables, que es lo que se prevé, se prevé no, ya es manifiesto. Y claro, para los próximos cuatro años, pues lógicamente el Partido Popular no solamente va a hacer cosas, sino va a hacer muchísimas más cosas. Y en esa línea es la que, bueno, pues esperemos seguir. Último turno, Paco. Tres conceptos básicos. El Ayuntamiento de Hueda ha tenido un presupuesto de 30 millones de euros anualmente. Estamos hablando de 120 millones de euros en cuatro años, que son 20.000 millones de pesetas. O sea, la situación del Ayuntamiento no ha sido mala en cuanto a disponer de fondos, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que es muy importante consensuar los temas. Voy a poner un ejemplo. Hubo un día de diciembre, de hace unos pocos años, dos o tres años, que las personas que trabajan en el servicio de ayuda a domicilio, cuando entramos a una comisión, estaban en la calle, y cuando salimos de la comisión, gracias a una propuesta que hicimos precisamente desde el PA, como si hubiera sido otro partido, pues se había conseguido una prórroga de seis meses, y gracias a esa situación, pues ahora mismo están trabajando. Claro que es bueno el consenso, pero es que además es bueno recoger las aportaciones de los demás partidos políticos y de la gente, pero es que el Partido Popular, veo que a nivel local, también se equivoca, igual que está haciendo a nivel estatal. Vosotros valoráis mucho la política de recorte. Yo creo que es un error. Y lo acabas de decir ahora mismo, que valoráis la política de recorte, o de ajuste económico, como lo queráis decir. Yo preferiría ahora mismo que el Ayuntamiento de Úbeda debiera un millón de euros más a un banco, y se hubieran atendido necesidades de muchas familias de Úbeda que lo están pasando muy mal. Entonces, recorte y ajuste económico, desde luego, lo que no se deba gastar, que no se gaste. Pero recorte en materia importante, como son asuntos sociales, los servicios sociales, yo creo que es un error. Diego. Bueno, yo, en realidad, como concejal, pues la verdad, soy el más moderno de todos los que estamos aquí. Bueno, con José Luis también, ¿no? Pero en la casa voy a hacer ya 34 años, en la casa. Quiero decir que entré con la primera corporación democrática que hubo, conocemos todos como la Corporación del Sastre, de Pepe Gámez, el fallecido Pepe Gámez. Bueno, pues, yo no he visto en ninguna corporación lo que se está haciendo, lo que se está haciendo ahora, lo que se ha hecho hasta ahora. Nunca, nunca, jamás. Por remitirnos lo más cercano en el tiempo, la corporación anterior, que gobernaba el Partido Socialista, el Partido Socialista con 10 concejales no hizo cosas que el Partido Popular está haciendo con 9. No se atrevía a hacerlas. Porque que no, no, que no se podían hacer. Y aquí se está haciendo a golpes de decreto. Hombre, que viene a decir el señor Romero que están aposando al comercio y tal. Pero, ¿cómo están aposando al comercio si la asociación que aglutina este comercio tradicional de Úbeda están peleados con la dirección? Si es que no se habla. Si es que las últimas trabas que le han puesto ha sido, por ejemplo, como para la concentración de coches antiguos que se iba a hacer aquí en Úbeda. Y eso atrae gente. Y resulta que le han puesto todas las trabas del mundo. Y no se ha hecho, no se va a hacer. No se va a hacer. Es decir, que no están con el comercio, no están defendiendo el comercio. Es decir, un ejemplo, le digo, lo más inmediato que hay, ¿no? Y es que así no se puede gobernar. Golpes de decreto. Claro, lo único que es el golpe de decreto. Y la deuda municipal. Hombre, si es que no hay pago que se haga, que no lleve la intervención municipal, no haga un reparo. Es que se está haciendo así continuamente. Entonces, así no se puede gobernar. Se puede gobernar, como he dicho anteriormente, pero no se debe gobernar así. Y así es como se está gobernando. Luisa. Pues sí, efectivamente. Yo me quedaba sorprendida atendiendo con mucha atención, desde luego. Esto tengo que decirlo al señor Romera, cuando hablaba de que apoyaba que se gestionara un ayuntamiento a través de decretos. Y ese es su retrato. Ese es el retrato del Partido Popular. Han hecho una foto fija que, desde luego, además, ya no sé si por falta de experiencia, yo creo que ya no, después de estos años, sino porque a lo mejor se le ha escapado, usted lo ha lanzado como un mensaje que deja en evidencia la forma de trabajar que tienen ustedes, que es la imposición y la prepotencia política, la falta de talante democrático y, sobre todo, participativo, con quienes también, aunque a ustedes no les gusten, que sé que no les gusta, somos representantes municipales de distintas formaciones políticas, elegidas, pero libremente, libremente por los ciudadanos. Todo y cada uno de los decretos, precisamente los que hacía referencia, que son los únicos documentos prácticamente con los que podemos trabajar desde la oposición para controlar y fiscalizar, como es nuestra obligación, la labor del equipo de gobierno, están detallados con reparo de la propia intervención. ¿Por qué? Porque se saltan ustedes todos los procedimientos, porque no saben gestionar, porque, a sabiendas, en algunos casos, que es lo más grave, cometen lo que son irregularidades administrativas, en unos casos, en otros, presuntos ilícitos penales, que están por ver y por determinar. Creo que dentro de muy pocas horas vamos a empezar a ver ya paseillos por las zonas de los juzgados, y eso creo, sinceramente, que es lamentable, desde el punto de vista de un ayuntamiento, que no estamos hablando de una política de alcance internacional, precisamente. Y la autoridad, de verdad, no usted que me sonríe aquí en público, la autoridad es cero. Ustedes siempre alimentan y conceden una serie de gratificaciones, de productividad, de derroche, que incluso en esta misma Navidad es una Navidad preelectoral y ustedes están tirando la casa por la ventana. Están tirando lo que no tienen para llevarlo a cabo, y eso, desde luego, hay que denunciarlo cuando hay carencia en otros servicios mucho más básicos y que van directamente encauzados a las personas. Y, por supuesto, la ruptura con alcisez. Aquí hay que decirlo y sumarme a lo que han dicho mis compañeros. Ustedes lo saben. Ese cinismo político de decir encima que ustedes tienen una magnífica relación con el comercio y que todo van a oje, que las calles estaban llenas, pues mire usted cómo en las Navidades suele ocurrir habitualmente, porque se hacen grandes esfuerzos, y los obedientes lo están haciendo, por intentar llevar algo de ilusión a sus casas. Espero que a partir del último semestre de este año las cosas cambien y mucho. Muchas gracias. Andrés. Yo creo que afortunadamente la gente ha tenido que padecer este caos, esta mala gestión. Y luego, pues yo creo que, yo esperaba que el portavoz del equipo, que durante cuatro años, pues ya se ha dicho ahí, el presupuesto de 30 millones de euros, multiplícule usted por cuatro años, que viniera aquí, por lo menos con una cuartilla de lo más elemental que ustedes han hecho. Hemos hecho esto, este era nuestro, y lo hemos cumplido. ¿Y sabe usted por qué pongo el papel? Porque el papel por aquí no hay nada escrito. Usted no viene aquí nada más que hablar del pasado, de que no debemos ni un duro, y de echarle la culpa a la oposición. Y ustedes se han aprovechado hasta de un gobierno que le ha hecho una reforma de la ley que regula el funcionamiento de las administraciones locales, en el sentido de que no necesitan ni mayoría para aprobar de base de régimen local, que no necesitan ni siquiera mayoría para aprobar los presupuestos. Y ustedes pueden aprobarlo tomando café o un whisky, como quieran. No sabemos de qué manera. Pero sí que es verdad que ustedes deberían deshonrojarse. No han hecho nada por húmeda. Cuatro años perdidos. Perdidos. Cuatro años que lo han hecho. Y sí han hecho una cosa importante. Donde no había problema, ustedes lo han generado. Desde que entraron y cerraron colegios. Desde que ustedes hablan de educación y generan problemas. Desde que ustedes hablan de porte y crean los famosos consejos que debería darles vergüenza constituir los consejos y los que han constituido no se han reunido. Y tengo todavía en la mente una de las preguntas que le dije al señor alcalde que cuando iba a constituir el Consejo Empresarial y me dijo a los dos años que es que había uno de los que iba a pertenecer que estaba enfermo. Yo no sé qué pasó con el enfermo, pero cuatro años y no lo ha constituido. Podríamos hablar de las comisiones que preside el señor alcalde. Cuatro años y no ha convocado ni una sola vez las comisiones. Si eso le llama a usted gestionar, pues ¿por qué le digo que ustedes no van a ganar? Porque la gente está hasta el gorro de ustedes. Yo no sé si nosotros vamos a ganar. Tenemos vocación de servicio y de ganar. Si no ganamos, ya haremos lo posible para que ustedes no estén donde están. Porque eso ha sido un caos para la ciudad de Úbeda. José Luis, cerramos contigo. Bueno, la verdad es que parece que el 2015 adelanta alucinamientos, alucinaciones por parte de algunos. La verdad es que el señor Crespo la verdad es que sorprende cuando dice que no se ha hecho nada. 30 millones de euros, efectivamente por cuatro, es una cantidad importante, pero cuando ustedes gobernaban había hasta presupuestos muy por encima de los 30 millones de euros. Y encima ayudas, Planesé y otro tipo de ayudas en las cuales se recibía el ayuntamiento que a su vez redundaba en no hacer nada por la ciudadanía. Por lo tanto, dígame usted si cuando hablamos de Úbeda hablamos de la misma ciudad de Úbeda. Porque me parece que usted cuando habla de Úbeda se refiere a otra ciudad que no es precisamente la ciudad de Jaén. Por lo tanto, la verdad es que sorprende sus declaraciones y demás. Lo que se está claro, bueno, termino centrándome en el área de agricultura. Cuando entramos nosotros en 2011, 20.000 euros había de presupuesto en el área de agricultura con un presupuesto por encima de los 30 millones. O sea, ¿me quiere decir usted que trabajó por el sector? ¿Me quiere decir usted que trabajó por la ciudadanía? Venga, hombre, que no conoces. Vuelvo otra vez a interrumpir que creo que es su dinámica y su política y su forma de actuar. Pero si nos conocemos todos. Hombre, si ustedes con 20.000 euros querían hacer cosas, hombre, vamos a ver al sector. Hablen ustedes de los ganes. Precisamente ahí están los hechos. No se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos si estamos muy tranquilos. No, usted que yo no cobro de esto. Ya lo veo. Y por eso le da derecho porque no cobra a interrumpirme. No. Ah, pues le va a hacer callese y deje que los demás, digamos, aunque no le gusten sus cosas. Haga su campaña. Por eso sí, actúe y haga la campaña como tiene que hacer, sin mentiras, sin decir cosas que no corresponden. Y asuma todos los errores que ustedes han cometido y por eso estamos en una situación complicada. Evidentemente, los recortes no favorecen a nadie y nosotros no los alabamos ni los aplaudimos ni mucho menos. Lo que pasa es que cuando hay una situación complicada, lógicamente, pues hay que atenerse y no podemos hacer otra cosa que eso nos obliga. Ahí está, por ejemplo, el plan de ajuste. Bueno, pues lógicamente estamos pagando a 25 días según la certificación del propio ministerio. Bueno, pues quiere decir que las cosas se están haciendo bien. Claro que en el tema económico pues todo ese tipo de cosas redundan y son cuestiones hasta que no gustan. Claro que no gustan. Si al primero somos nosotros por hacerlas y por llevarlas a cabo, pero no queda otra para poder sembrar para que luego las cosas vengan de una manera muy distinta. Y esa es la gran diferencia entre una buena gestión y la nefasta gestión y como han hecho otros. Bien, pues en este punto concluimos. Muchísimas gracias a todos. Como pueden apreciar estamos iniciando la pre-campaña. Sí, sí. El próximo jueves más. Muchísimas gracias. A vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!